Música Buenos días, tarde o noches, adrenales o vega que estamos en el siguiente capítulo de survival 1.10 Y bueno, que vamos a hacer hoy Bueno, hoy vamos a hacer Pues vamos a hacer lo siguiente A ver, voy a dejar aquí cristal Quiero hacer un túnel, vale, a el bioma de mesa, vale Porque está a tomar por culo, vale Y a pata es una mierda, vale Aparte de que se gasta la comida y tal Bueno, han inventado una forma bastante épica de poder De poder ir por el... o sea, de movimiento, vale Y mola un montón Entonces, quiero hacer eso El problema es que no tengo yo Mucha madera, la verdad A ver, yo tenía cobblestone por aquí, por otro lado, verdad Sí Tres, cuatro pistones O sea, un stack Uno, dos, tres, cuatro Vale Necesito dos stars de hierro Vamos a quitar esto Dos stars de hierro Dos stars de redstone Vale, necesito Uno y dos Porque esto haces... Exacto Vale, vamos a necesitar ¿Cómo coño se hacen? A ver, esto se hace así Efectivamente, vale Vale, o sea que vamos a necesitar más hierro Básicamente Vale, a ver ¿Cuánto hacemos? Ups ¿Cuánto hacemos con esto? Sesenta Vale Vale, ahí tenemos un stack Bien Vale Un stack Ahora necesitamos Necesi... Uy No sé si es así Vale, necesitamos madera Vamos a ver Estuve el otro día Cogiendo aquí Madera Esta granja, tío Me encanta Es la polla, tío Hostia, no me jodas En serio, no tengo madera, loco Pues me matas Así de claro Vale Pues nada Voy a estar un rato Voy a estar un rato Cogiendo madera Porque claro A ver Quieto Espérate Porque no me acuerdo No me acuerdo nunca Que tengo que mantener Que tengo que mantener el botón ¿Sabes? Vale Pues nada Dejadme un ratillo Bueno Pues ya estamos por aquí A ver He cogido también melones Que lo vamos a necesitar He hecho más detectores De raíles He cogido Slime blocks No sé si voy a tener suficiente Con esto Necesitamos tres Por cada de estos No Vale Pues nos vamos a ir A la granja De slimes Nos vamos a ir A la granja De slimes Y para eso Pues vamos a A ver si llego Casi Vale Creo recordar Hostia Hace tanto tiempo Que no vengo por aquí Bueno Vine para conseguir setas Para las pociones Que tengo ahí la cueva Por cierto Y aquí tío Tengo yo Cosas ¿Verdad? Tengo cosas de estas Que Luego me vuelvo loco Yo pensaba que no tenía Pero si Tengo un montón de Esto es una mierda Pero Mira Yo lo he empaquetado Y un pico de demanda ¿Sabes? Y ya está A ver Esto está en este En este lado Joder Vale A ver Hostias Vale Vamos a ver Necesito hueco Lo que no sé si voy a tener suficiente 8 Tu puta madre Vale Y ahora necesito una mesa de crafteo Para poder craftearla Espérate Vamos a ver Vamos a dejar Los materiales estos Vale Ops What A ver Espera Un segundo Que vamos a quitarnos esto Y así ¿Por qué no? Ahora No sé Es que así se craftea esto Vamos más rápido Pero de aquí a Lima Tío Vale Pues no te creas tú Que tenemos mucho Muchos Slimes ¿Sabes? Hmm En verdad Deberíamos Debería de hacer Un Un mejor sistema Tío De almacenaje Para esto Porque así Tenemos A ver Sí Bueno Aún tenemos Para Sí 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 Tenemos Para esto Vale Pues esto lo voy a dejar aquí Esto lo voy a coger Y lo voy a tirar Ahí en ese rincón Vale Este es este pico Y la mesa La voy a dejar ahí Vale Pues vámonos Para arriba Son asquerosos De hacer los elevadores Estos tío Pero van de puta madre Pero de putísima madre Y ese que hice De aquí En el Este No sé si es el mismo diseño No me acuerdo tío Bueno Pues nos vamos a ir al nether A hacer eso Y Esperar un segundo Porque tengo que coger Eh Algo que es very important Que es Eh Minecars Vale Esto también me lo voy a llevar Ah Mira donde cojones Está la cama tío Me he tenido que hacer una En fin A ver Voy a enseñar el túnel Que he estado picando Antes Por eso tengo el pico Ese he hecho una mierda Vale He estado picando este túnel El problema es Que vamos a necesitar Hacerlo más ancho Tío Vamos a necesitar Hacerlo más ancho Se Por lo menos de 8 De ancho A no ser Que lo hagamos No es que prefiero hacerlo a lo ancho Vale Pues siendo así Lo que vamos a hacer es Claro es que A ver Espérate un segundo Voy a necesitar A ver Que he tocado Voy a necesitar Primero El camino de melones Entonces El camino de melones Va a ir Uno aquí Claro Y otro Ahí no Vale Pues entonces A ver Si no va ahí Porque tiene que haber hueco Pues tiene que ir aquí Con lo cual No El problema luego Que tengo que hacer Los putos Vale Es que esto junto No puede estar A no ser que vayamos Alternando A ver Espérate Vamos a hacer Aquí Vale Vamos a hacer esto De momento A ver Si yo pongo Esto así No Esto lo vamos a dejar Vale A ver Esto era A ver Detector Piston Y otra cosa igual Tengo que quitar Tengo que quitar Esto de aquí abajo Si no Joder Requiere mucho Requiere mucho espacio Tío Este diseño Requiere mucho espacio Vale Y esto es Esto A ver Así Y aquí Que falla Tío Ah Las carpetes Estas Macho Vaya Tena Las carpet Tío En fin Bueno A ver Si esto es así O no es así A ver The fuck Joño de la madre Tío Lo rompo con esto Porque tiene fortuna Y no me ha tirado No me ha tirado 6 Joder O sea No me ha tirado 9 Es que no sé No sé si es así Tío Me tiene ahora mismo Un poco loco esto Es que no sé Si es al res ¿Cómo me voy a trabajar En nether A ver Vale Yo ahora tengo que poner Un pistón aquí Para que le active El detector ray Y yo juraría Que es así Si es así Sí Vale Pues siendo así Este lo vamos a poner A esta altura Claro Pero veis Mirad Yo ahora aquí En este lado No puedo No puedo Hacer esto Que por cierto No tenía que haber puesto esto Creo que voy a hacer Este lado primero El problema es ¿Cuánto espacio necesito? O sea Realmente necesito 3 Pero claro Como los pistones estos pegajosos No puedo Dejar los que toquen la pared Necesito un hueco más O sea Que en pocas palabras Necesito pues 9 Así A lo guay Vale Vamos a ver Vamos a quitar esto Y los cerdo por aquí Dando por culo Y esto pues mira También hay que quitarlo A ver Aquí hemos dicho Que Lo que necesito es Quitar la pared Quitar la pared Es que no No puedo hacer eso tampoco Con lo cual Esto tiene que ir Ahí uno Espacio Un espacio Otro Y melón Claro Es que no No se puede compactar más Porque los estos Aquí y aquí O sea Si están juntos No va a ir Vale O sea Que tiene que ser así Y aquí Necesito hacerle Dos huecos más Me complico la vida Bastante Como podéis comprobar Porque claro Y ahora hago así Y el portal este Hay que moverlo de sitio También Por cierto Vamos a montar Uno O sea El lado este Por lo menos Por lo menos Y así vemos Que por cierto Esta parte de aquí Abajo También hay que moverla O sea También hay que quitarla Esto es lo que hay que tener Lo que hay que tener Ojo Vale Vale Esto por aquí El hielo este Tenía que haber cogido Con el otro pico Pero bueno Vale Una vez que están puestos ya estos Pues ya no Hace falta Vale De momento hay Bien Eso Por un lado Necesitaría Vías normales Pero de momento No lo vamos a No lo vamos a Coger Vías normales Vale Entonces A ver Vamos a dejar Un hueco Para poner una vía normal Vale Entonces sería Hombre Podemos hacer así Ir poniendo las vías Bueno Supongo que será Lo más Lo más rápido ¿No? Siempre que lo pongas bien Claro Vale Esta está al revés Me la voy a quitar Porque no me gusta Como queda Vale Y ahora Ponemos Los pistones Aleatorios Y lo pongo mal El primero Bien A ver Ahí Eh En serio Hombre También podemos hacer Lo siguiente Poner así Ir Tu puta madre Bicicleta Coño Vale Vale Poniéndolo Los estoy poniendo Todos Tío En fin Hola ¿Por qué los estoy poniendo Todos? No lo sé Pero tú vas fuera Tú vas fuera Empezado bien Y los estaba poniendo Todos En fin Es que todos No puede ser Porque tocan los Vale Entonces Este Sí Este no Este sí Este no Este sí Y ya está Vale Vamos a quitar estos Para hacer la prueba Vale Y ahora No Tú fuera Es Este Este Y que sonido Vale Vale Y que guapo Vamos a necesitar un huevo De slime Ya os lo voy diciendo Vale Entonces ahora es Pues nada En los huecos Me cago En la leche Coño ya A ver Nada Joder Vale Bien Pues ahora ya Poner esto así Es que otra Es que no se puede Compartar más A no ser que lo pongas Una arriba Y otra abajo Pero también tienes que hacer Un montón De Madre mía Tío Me he gastado ya Un stack Y no he hecho Nada De sitio Madre mía Tío Esto va a gastar Material Vamos Vale Pues nada Vamos a probarlo Aquí La cosa Sería Espérate Aquí la cosa Sería Poner esto así Porque es que si no No voy a poder Vale Como veis Lento precisamente No va Vale Vale Del rollo De El rollo Vale Pues nada Dejarme que haga Un poco más Y volvemos Bueno Vamos a ver He ido a por Más materiales Vale Porque Bueno He gastado Todos los que tenía Así que Bueno Vamos a probarlo Así con un poquito Más de distancia Es que está A tomar por culo O sea Está a tomar Por saco Vale Aquí Bueno Aquí el pequeño problema Es que donde termina Tienes que Arreglarlo Luego Pero bueno Tampoco pasa nada Y nada He llegado hasta aquí He arreglado Los dos picos Esto va a llevar De tiempo Macho Acojonante ¿Qué debería Hacer? Pues yo creo Que debería De De hacer La vuelta Más que nada Porque ya he hecho Un trozo largo Aunque bueno Bueno Voy a Voy a hacer esto Y esto Y nada Aquí estoy Pues Poniendo Raíles Y El problema Es que me voy a quedar Sin Sin esto Tío Sin Sin Reston Me voy a quedar Sin reston Lo demás Tengo infinito Porque son Melones Y piedra Y eso Cobreston También tengo Para poder hacer Pistones Y tal Eso no hay problema Lo que es la Y me iré Y me iré a conseguir Redstone Y al paso Pues consigo Lo haré con el pico De De fortuna Y conseguiré Cobreston también al paso Y bueno Pues ahora mismo Tengo que hacer El hueco este Que va a ser La línea recta Y luego Tengo que Hacer un giro ahí Que ya veremos A ver si coincide Por eso quiero hacer Primero esto Esto recto Y luego en el otro lado Porque como hay que hacer Un giro Ahí Que por cierto Creo que esto debería De ser de 4 Puede ser Si Ay madre Bueno Pues nada De túneles va la cosa Y luego hay que Hay que decorarlo Y tal Hombre la idea Es decorarlo Con Con Clay Esta de Que tenemos Aquí en el En el mesa En el bioma de mesa Y los picos Van pues Que flipas Sabes Los picos Van que flipas Pero que flipas Que flipas Vale Pues nada Chicos Voy a avanzar Yo un poquillo A ver Como Está el tema Voy a ver Si hago Por lo menos El carril Hasta allá Que ya Ya veo Desde aquí Y si Ahí 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 Donde estoy apuntando Ya está el giro Vale Lo bueno es Que lo que es el Este de 3 Ya lo tenía hecho Pensando que iba a ocupar menos Pero que va Que va Que va Que dice Puto loco Coño Más que nada Ocupa El hecho De la idea De la vuelta Porque esto Si lo hubiera hecho yo Que una idea era Haberlo hecho En el 10 Pues solamente Es la ida Pero habiéndolo Hecho en la mesa Pues a ver Hay que hacer La vuelta Así que Bueno Pues nada Vale chicos Después de Literalmente Eh Tres horas O algo así Eh Bueno He llegado Al giro ¿Vale? El giro Es un problema Es un problema Bastante Gordo ¿Vale? ¿Por qué? Bueno El tema del giro Lo malo que tiene Es el tema de los pistones ¿Vale? Como tienen que moverse Cogen las vías Pues es una mierda Y bueno He llegado a esta solución Que parece que va bien Entonces Yo pongo por ejemplo Vengo con el minecar ¿No? Pum Lo envía Sube Y lo Y ya continúa para allá ¿Vale? Eso Eh Bien Luego Al contrario ¿Vale? Lo que pasa que al contrario Vamos a hacer una cosa Porque si no Se me va a ir el minecar El minecar a tomar por culo Eh Vamos a ponerlo aquí ¿Vale? Como veis Lo Lo coge bien Lo que hace es Caer Y este Pues lo sube ¿Vale? Y en el otro lado igual Es la solución que he encontrado Supongo que habrá más Que habrá más opciones Pero bueno Veis lo que hay Voy a dejar todos los putos minecars Porque me he traído un montón Porque es que Los cabrones se me iban Se me iban para allá Voy a poner esto otra vez en el sitio Vale Y ahora pues nada Queda hacer Eh Hasta llegar hasta Hasta allí Eh La verdad que está Tomar por culo O sea Aún queda bastante Así que lo que voy a hacer es Voy a terminar Lo entre capítulo Y capítulo Y así Pues mira Subo Esta parte Y en el siguiente capítulo Pues ya lo Ya lo tendré terminado ¿Vale? Y miraremos a ver De Eh Hacer unas estaciones Que he pensado yo Más o menos Como hacerlas Lo he pensado Después de hacer eso ¿Ves? Después de hacer el giro ese Porque por ejemplo Habría que parar En el tema del desierto Que está por el camino O sea que está justo en el camino Y sería pues básicamente Lo que he hecho Pero Eh Con un botón ¿Vale? En vez de dejarlo siempre encendido Con un botón Y esto pues mira Ya lo he quitado Y así Me lo llevo Como veis Está lejos Y no está lejos ¿Vale? Pero tengo que hacer un hueco Que flipas En verdad Pero bueno Es lo que hay Así que nada Eh Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós